hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa planta que es muy fácil y queda muy bonita para comenzar los materiales que necesitaremos serán perlas pequeñas o chakira como ustedes las conozcan alambre delgado calibre 30 tape o cinta que se usa para las flores y por último una tijera en un vídeo anterior les estuve mostrando cómo hacer la flor hoy les estaré enseñando cómo hacer las hojas y cómo armar lo que sería el ramo vamos a colocar la cantidad de perlas y del color que necesitemos por el alambre solamente vamos a ir metiendo el alambre en las perlas hasta que completemos la cantidad podemos llenar todo el alambre para que sea mucho más fácil una vez ya tengamos la cantidad lista yo lo voy a estar mostrando con un color morado ahora van a decidir el tamaño yo voy a comenzar con 12 solamente cuentan 4 8 y 12 que sería la primera vuelta vamos a correr esto y vamos a dejar un pequeño espacio de alambre luego que lo tengamos listo solamente lo doblamos y lo torcemos ya que lo hayamos torcido ahora corremos las perlas ya no hay que contarlas solamente es rodear esta parte que tenemos lista damos la vuelta en esta forma cuando lleguemos a la parte de abajo lo sujetamos y torcemos ya tendríamos la primera parte de nuestra hoja ahora volvemos a contar otras 12 hacemos la primera vuelta dejamos solamente un pequeño espacio torcemos y colocamos el resto es súper fácil y rápido torcemos la otra parte y ya tendríamos terminada lo que sería la hoja aquí la tengo lista en color verde para hacer lo que sería el botón solamente hacen las dos partes de la hoja pero las doblan así hacia adentro y les dan una forma redondeada una vez tengamos todo esto listo ahora vamos a tomar lo que es la cinta o el tape para flores y vamos a enrollar vamos a cubrir el tallo por completo y lo mismo vamos a hacer con la flor cuando los tengamos listos solamente colocamos la hoja un poquito más abajo como a la mitad del tallo de la flor y los enrollamos juntos para tener lo que sería este resultado una vez tengamos la cantidad de flores que vayamos a necesitar cada uno puede escoger la cantidad vamos a utilizar lo que sería un trozo de alambre que sea bien fuerte puede ser de los ganchos que se usan para colgar las ropas debe estar lo suficientemente firme para que no se doble y vamos a comenzar a colocar en el orden que gusten podemos comenzar con uno de los botones lo vamos a colocar en la parte de arriba y lo vamos a sujetar con ayuda de la cinta o el tape solamente vamos a comenzar a enrollar unas cuantas vueltas cuando tengamos aproximadamente la mitad del tallo vamos a colocar lo que sería el otro la altura la van a decidir si lo quieren un poco más hacia arriba o más hacia abajo colocamos el próximo seguimos enrollando aproximadamente hasta la mitad del tallo y luego continuamos con las flores hasta que lleguemos a la parte de abajo y así será como nos habrá quedado ya terminada una vez terminada así será como nos habrá quedado la podemos usar para decorar para regalar o para lo que les guste comenten que les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacer lo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo